y yo la gente que tal como están bienvenidos a mi canal yo soy wally paymer gente bonita al día de hoy vamos a mejorar lo que son los vehículos predeterminados hacerlos mejor bueno aquí voy a empezar con el planeador todoterreno creo que así se llama no recuerdo si se llama así creo que sí y bueno es el que vuela es el que acaban de poner que vuela y nada más para adelante camina y todo eso vamos a mejorarlo para que pueda tener carga pueda tener también ahorita vamos a fabricarlo todo vale vamos a ponerle carga vamos a ponerle obviamente se va a quedar que vuele pero pueda girar a la derecha y a la izquierda vale les voy a enseñar igual a cómo manejarlo porque es un poco complicado de manejar este bueno hay dos tipos de formas dos tres tipos de formas de poderlo manejar les enseño de todos modos cómo es que se puede manejar y este carro es muy 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 esencial en supervivencia ya que éste no cuesta mucho y es fácil fácil de hacer al igual que esté bueno ya con todo lo que tiene y tiene la estabilidad se puede hacer no tienes que estar a lo mejor ahí buscándole mucho y este puedes llevar carga yo lo utilizado bastante en supervivencia para poder transportarme de un lugar a otro y pues nada gente bonita aquí estamos terminando de poner los propulsores atrás y vamos a poner igual los faritos y vale que éste se puede poner nada más en el piso no sé por qué se puede poner nada más en el piso este acuérdense que bueno este para tenemos que salir y entrar vamos a quitar el primer asiento porque vamos a poner ahí un cofrecito vale también vamos a quitar el segundo porque está muy pegado hasta allá aquí estorba de todos no puedo avanzar ni atrás ni adelante porque estoy en en creaciones en creaciones tiene un buccito que no nomás tienes que salir y entrar para que puedas conducirlo en supervivencia pues no vale el asiento lo vamos a mover un lado hacia ahí lo puse pero se destornillo vieron lo vamos a poner afuerita sobre el marco para que pueda entrar bien un cofre del otro lado vale ahí mérito ahí quedó ahí guapísimo y ahora sí vamos a poner del otro lado un cofre que yo le voy a poner el cofre más perdoncísimo que hay bueno el cofre que ya se puede hacer con épico madera épica y todo eso aquí se puede subir sin problema no chocas no estorba y bueno ya tenemos para poder llevar cositas vale cositas cositas aquí vamos a quitar los dos este los dos globitos y vamos a poner globos estáticos bueno globos este que no 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 se inflan de repente con con la nueva actualización vale que tenemos entonces esos de ahí arriba si se quedan vale entonces ahí me trato de ver si se había quitado el book con una pilita trato de ponerle una pilita para ver si funcionaba en stand box o creaciones pero se la pongo aquí y eso la madre no funcionó entonces tenemos que salir y volver a entrar vale me voy y regreso a pero bueno antes de eso vamos a ponerle los giratorios vale sobre el marco vamos a poner un propulsor pequeño aquí y del otro lado igual lo mismo vale esto nos va a ayudar a que gire a la derecha o izquierda vamos a configurarlo bien ahorita les enseño a configurarlo entonces ya salí ya entre ya funciona pero a la madre se va para arriba vale por los globitos ahorita les enseño a cómo manejarlo mientras vamos a poner aquí el taponcito de madera para que no se vea esto y podamos manejarlo bien vale entonces vamos a sacar la llavecita estos se quedan en el 4 vale en el canal 4 estos se quedan en el canal en el canal 1 no es cierto en el canal 3 o nos los dejamos en el canal 1 vale los vamos a dejar en el canal 1 entonces arriba canal 4 canal o canal 1 y estos vamos a ponerlos en el canal 2 ss y el lateral de este lado igual canal 2 este es canal 3 y este es canal 3 vale que se queda en la misma canal 3 entonces nos subimos este carro se maneja bien de reversa vale que igual se puede manejar adelante ahorita les explico cómo se puede manejar pero normalmente para más fácil y que sea más didáctico es hacia de reversa vale entonces es cosa de acostumbrarse si se puede porque si lo haces para adelante mira se eleva se lava muchísimo mano y también tengan cuidado porque si van mucho para atrás y de repente dan el jalón hacia adelante se les va a elevar muchísimo entonces denle tironcitos en el stick o en el teclado y pues nada vamos a sacar lo que son los globitos y así podemos girar a la derecha y después a la izquierda bueno hacia adelante y después a la derecha o izquierda vale entonces ahí está la forma de conducirlo bien acuérdense de las configuraciones de los propulsores y aquí podemos girar y la ventaja de este es que cuando quitamos los globos de arriba como tenemos dos estáticos hacia adelante no nos va a dejar caer de golpe entonces eso igual ayuda muchísimo no caemos de golpe y así no destartalamos el cochecito y bueno ya que vayan cayendo lo vuelven a sacar y pues bueno ahí está no quedemos de golpe acuérdense que se maneja de reversa ahora bien si queremos manejarlo hacia adelante denle unos en el stick o en el teclado denles pasos con el dedo así rápido tatatata no lo dejen oprimido aquí les enseño más adelantito talla me viene hasta acá ha ponido todo esto show y bueno para manejarlo hacia adelante creo que aquí lo pongo si son avanzó y quito y me apoyo de los propulsores vale también 11 que ya que ya me fui mucho pero denles pequeños golpeteos al es al stick para que avance y gire vale igual pueden ayudarse de los propulsores entonces este pues nada gente bonita espero que les haya gustado aquí ya le estoy dando puros stick o sea pum 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 con mi dedo en el stick para que avance bien vale nada gente bonita cuídense mucho gracias por ver el vídeo un besote un abrazo ahí me acabo y para la la screenshot para la miniatura del vídeo adiós guapos pero ahí estoy al revés adiós guapos pero ahí está